Continuamos con todos ustedes y con nosotros ya está en el plató Juanjo Mora, el ex coordinador del torneo que nosotros vamos a resumir a continuación, bueno más bien vamos a hacer la previa de lo que va a ocurrir más que resumirlo, aunque sí que podemos echar un poquito la vista atrás y preguntarle también por las dos ediciones anteriores, porque esta es la tercera edición de este torneo solidario en pro del Banco de Alimentos y que además tiene un nombre que yo creo que lo deja bastante claro, goles contra el hambre. Juanjo, gracias por estar con nosotros. A usted por invitarme nuevamente. Coordinador de nuevo de una edición más de este evento deportivo que además se va a desarrollar durante los próximos dos días, 25 y 26 de marzo, con dos escenarios distintos y que sobre todo tiene esa parte solidaria que no se nos puede olvidar porque nuestra entrada va a depender de que llevemos ese kilo de alimentos no perecederos. Efectivamente, sí, es nuestro ya tercer torneo, que al salir tercero pues la verdad que tiene más complicación, aunque parezca que no, pero tiene más complicación porque quiere superarte aún más y como te has dicho, efectivamente son dos sedes en las que te voy a decir un poquito los horarios y las categorías serían el sábado 25 en las instalaciones deportivas municipales de Guadalquivir y contaremos con las categorías Bebé y Benjamín y están equipos invitados como el Ciudad de Córdoba Papiro, nosotros como africiones que somos Cultura Sur, Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez, Ciudad de Córdoba Papiro, Fuensanta, Don Bosco, espero que no se me olvide ninguna más porque voy a ser que luego me llaman la lencia. Que se enfaden, ¿no? Que se enfaden. Y el domingo por la mañana, las instalaciones del Carmen, desde las 10 de la mañana, la categoría Alevín es la que empezaría, con la participación de nosotros igualmente con anfitriones Cultura Sur, Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez, repetiría Ciudad de Córdoba Papiro y tenemos la participación también del Colegio Calasansio. Eso serían cuatro equipos y con seis equipos participantes, luego será la categoría Pre-Benjamín, que intentamos que los más pequeños sean los que más disfruten e intentamos meter a más participantes. Y eso es lo que tú bien has dicho, la entrada al evento es un kilo de alimentos, no perecederos, y al ser participación de pequeños, lo que intentamos que lleven sería más que nada comida para ellos, para los niños más pequeños, los que lo pueden necesitar. Durante estos días, tanto en nuestra escuela como en las otras escuelas, sabemos que le han estado diciendo, que son personas, para los niños que pueden hacer parte el día de mañana, y que tienen que asemejar a lo que ellos consuman normalmente, que lo llevan y lo aporten. Y también es una forma muy bonita de que ellos sientan parte de colaborar, que sepan, pues mira, esto lo que lo como yo algún día le puede hacer falta a un chaval de nuestra edad, y la verdad que es una cosa que está muy bien. Ahora que se habla mucho del tema de los valores en el tema futbolístico, tenemos que dar ejemplos de esos valores, que es mejor ejemplo darlo que de esta manera, haciendo el torneo y que ellos sean los verdaderamente partícipes. Sin duda alguna, además es una manera también de enseñar por medio del deporte, vosotros aunáis todo eso, aunáis los valores, la parte deportiva y sobre todo la parte solidaria. Son ya tres torneos y como tú dices, cada uno es más complicado que el anterior, pero por eso, porque dejáis el listón bastante alto y claro, superar eso, oye, es complicado. Estamos hablando de más de 800 kilos, los que hay que superar en esta tercera edición, porque el segundo torneo tuvo esa buena noticia, ¿no? De ser 800 los kilos que pudisteis aportar al Banco de Alimentos y el objetivo para este tercer torneo son 1.000 kilos, así que hay que acudir. Sí, hay que acudir. Tenemos que ir. Tenemos que ir y si podemos llevar más de un kilo, mejor. Por supuesto. Siempre mucho mejor. El año pasado, sí, el año pasado fueron, si no recuerdo mal, 850 kilos aproximadamente y eso que tuvimos un día que no nos acompañó mucho el tiempo, pero la verdad que estuvo genial, porque después de que no nos acompañó el tiempo y cogimos 850 kilos y también tuvimos cuatro equipos menos, este año, si nos acompaña el tiempo con cuatro equipos más, esperamos que estoy casi seguro, casi seguro que vamos a rendar los 1.000 kilos. Imaginaos por la implicación que tienen este año, que están todas, todas, todos los equipos que vienen súper implicados y nos han llamado, ellos, a nosotros, para participar, que eso es lo mejor y lo más importante de todo. Sin duda alguna. Que te quieran llamar, que te llamen diciendo, vamos, este año vamos a hacer torneo de alimentos, pues si lo haces cuenta con nosotros. Y hay gente que se ha quedado fuera. Sí. Sí, además tengo que pedir disculpas. Disculpas. Porque es que no había más hueco. No hay más hueco, hay una hora, unos días y también la aportación de nuestros patrocinadores de colaborar también es un poquito limitada y lo que pedimos es lo que tenemos que brindar a los participantes, porque ya que vienen, hacen un esfuerzo a los padres por venir, por lo menos que ellos se vayan también con la satisfacción de que han colaborado, que a veces se lleven su premio, se lleven su pequeño detalle y su participación, de que se acuerden de que han participado en este evento. ¿Cómo es la coordinación de todo esto? Porque claro, recuerdo que además en la entrevista que te hice por el anterior torneo, te comentaba eso, parece fácil. Escuchándote hablar parece que es fácil, pero claro, la coordinación es importantísima en todo esto. Como tú dices, hay que seleccionar esos equipos, sobre todo cuando cuentas con ese apoyo de equipos que te llaman y que te dicen, oye, Juanjo, que yo quiero formar parte de esto. Y claro, llega un momento en el que el cupo ya es el que es, no se puede ampliar. Entiendo que la coordinación y el trabajo que hay detrás de todo esto es mucha y que aunque tú eres un poquito la cabeza visible, sois un equipo de trabajo. Sí, exactamente. Yo puedo decir que, como tú bien has dicho, se me ve a mí un poquito más, pero después tenemos muchísimas personas que nos ayudan y que nos apoyan. En este caso he venido yo presentando, pero también esta la organizamos, se puede decir, mitad y mitad con la escuela de fútbol Gaspar Galvez, que no ha podido venir ninguno de sus, no ha podido venir nadie representándolos, pero igualmente somos el 50% cada uno. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor yo soy un poquito más visible porque me gusta a mí meterme también en estos fregados. Me gusta meterme en estos fregados y moverme de un sitio para otro, intentar siempre tener más aportación, más ayudas. Me gusta mucho charlar con la gente del tema solidario, porque tenemos que aprovechar, como bien te dije la última vez, el tirón del fútbol, que mueve masa, vamos a moverlo de forma solidaria, que todo sea competición, vamos a meterlo de forma solidaria y por eso me gusta mucho hablar con esto de la gente, todas las patrocinadoras que tenemos, le pego su pequeña charlita de que tenemos que aportar porque es bueno, porque es una cosa solidaria y por ahora no tiene un problema. ¿A te? Esa es buena señal. Y está genial, sí. Y pedir, decir nuevamente, dar las gracias también, lo dije la última vez, pero lo digo ahora, a los padres nuevamente de nuestro equipo y a los padres también de la escuela de fútbol, que hay muchos interesados, muchísimos, que han dicho que aunque todo el equipo no pueden ir, pero que aunque todos los equipos no van, hay muchos que van a asistir, aunque sus hijos no estén jugando, van a asistir a aportar ese kilo de alimentos, llegarán allí, aportarán ese kilo de alimentos, se quedarán, disfrutarán del fútbol con nosotros, porque es una pequeña fiesta del fútbol, y aunque no se llevan su medalla, pero estoy seguro que, aunque no se lleven la medalla, se van a llevar la satisfacción de poder ayudar y colaborar con quien, en este caso, la gente que en día de mañana o en estos momentos puede estar pasando los males económicamente y tenemos que aportar por lo menos un plato de comida a su mesa. Exactamente, que no es poco, que hoy en día eso no es poco y es algo que es realmente necesario, no estamos hablando de ningún lujo, estamos hablando de una primera necesidad como es el poder comer y que hay familias aquí en Córdoba que realmente necesitan esa ayuda porque no es que no lleguen a final de mes, sino que es que tienen día a día que solventar esa papeleta y vosotros estáis precisamente para eso, para ayudar a todas esas familias y que entre todos consigamos esos mil kilos de alimentos que irán para el banco de alimentos, que además se los reparten muy, muy bien. Los protagonistas son los peques, aquí tenemos dos, por cierto, que han venido hoy, tenemos a dos de los protagonistas de los partidos de este fin de semana, ellos disfrutan, que también no nos podemos olvidar de esa parte, la parte solidaria, pero también la parte deportiva, que para ellos es importante tener torneos como este. Ellos se lo pasan muy bien, porque las normas que tenemos, no son normas de competición, son normas de lo que nosotros llamamos liga de escuelas, es decir, que no puede haber mucha diferencia de goles, el árbitro, la verdad que los árbitros que van a este tipo de eventos, tanto en la liga de escuelas, están muy pendientes de que el otro equipo no sea, se puede decir, muy superior al otro. Lo que hacen es, al otro chiquito, pues venga, pararse un poquito, vamos a esperar que saquen la pelota, y la verdad que eso es bonito de ver, tanto espectáculos para los dos equipos, porque ni una parte del equipo se siente como muy vencedor, ni la otra parte, ni del equipo, ni de los padres, se van con la cosa de decir, hemos participado y nos hemos llevado un saco de goles. Allí van todos, intentamos decir, podemos hacer medio empate, y la forma que la tenemos también montada, que la hemos montada, es muy participativa, porque todos los equipos que participan, juegan, como se puede decir, los mismos partidos. Una fase de, se puede decir, clasificación, pero en esa fase de clasificación, todos juegan una final, con un equipo de su mismo nivel. Y entonces parece que no, pero se crea como un ambiente de que todos juegan una final. Y como todos los trofeos son iguales, lo hacemos siempre igual, que todos los trofeos son iguales, y en todos ponen lo mismo. Campeón a la solidaridad. Entonces ellos, aunque se vayan a su casa, yo cuando lleguen a su casa, y le... Son campeones. Soy campeón. A mí ya no me acuerdo ni de los goles que me han metido. Ya, lo mismo, yo siendo campeón. Es lo mejor que tiene este tipo de eventos, que al ser solidarios no intentamos que haya ni ganadores, ni vencidos, que está mal decir vencidos, pero... Sí, que todo el mundo disfrute, que todo el mundo salga ganando, que al fin y al cabo eso es lo que vosotros queréis. No, si lo que salen ganando es el banco de alimentos. Por supuesto, exactamente, ellos son los principales. Los chavales salen ganando porque se llevan su detallito, su medalla, se llevan o bien su sumito, su bocadillito, pero ellos con su medalla son los más felices del mundo. Luego lo ves por ahí, todo el día con la medalla. No hay quien se la quite. Dando huertas por el campo de fútbol con la medalla, que van más pendientes de la medalla que de otra cosa. Que de otra cosa. Y están felices. Pues, Juanjo, que salga todo muy bien, de verdad. Mañana y pasado son esos días que tenemos que tener apuntados en nuestra agenda. Hay que acudir, hay que acudir con esa entrada simbólica que supone un kilo, si puede ser más de un kilo, pues mejor, pero bueno, si no con un kilo ya estamos aportando bastante. De alimentos no perecederos que terminarán en el banco de alimentos para que a su vez los repartan entre personas que realmente lo necesitan de nuestra ciudad, de aquí de Córdoba. Es una ayuda que se queda en casa, como quien dice. Juanjo, gracias por estar con nosotros. A usted nuevamente. Enhorabuena. Y bueno, el lunes contaremos en todo deporte, además, con protagonistas también de este torneo, que nos harán un resumen, entonces sí, de todo lo que ha ocurrido en el fin de semana. Así que gracias de verdad y enhorabuena. Gracias. Seguimos pendientes de todo lo que lleves a cabo. Gracias. A usted. Gracias. Gracias. Gracias.